Ja, aquí llegó papote malote, pa' castigar a la gatita más traviesa Yo soy el que te enamora con mi salsa mulata Que levanten las manos la gatita más traviesa Yo no me enamoro ni la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte el culo Corro tu culito y te gusta hacerte el pompón Yo no soy la que te enamora con mi salsa Yo no me enamoro ni la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte el culo Corro tu culito y te gusta que haga pompón Porque yo soy la que tom, tom Yo no me enamoro ni la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte el culo Corro tu culito y te gusta que haga pompón Yres mi gatita y me gusta hacerte el culo Yo no me enamoro ¡Suscríbete al canal! De la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, yo no me enamoro De la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, yo no me enamoro De la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, yo no me enamoro De la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, tom tom La noche a la semana, eres mi gatita y me gustan Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Que horas te pare". Solo tu culito y te gusta que haga pom pom